Bueno, pues genial, una vez más puro relajo, nos trae la alegría que necesitamos en esta época de pandemia y verlo en directo todavía en un recinto así cerrado, genial el concierto. Si esto quita penas y quita todo, aquí menos vacuna, menos AstraZeneca y más puro relajo, todos curaos, con un concierto, inmunizaos. Pues súper bien, porque teníamos tantas ganas de verlos y la pena que no hemos podido bailar, pero bueno, los pies ahí se movían, los brazos y emocionante total. Pues yo solo voy a decir una cosa, que es una pena que no hayamos podido bailar, porque anima un montón y es lo único que se te queda ahí, pero la verdad que chapo, como siempre. Bueno, pues claro, otro concierto más de puro relajo, recordamos aquí los buenos tiempos, recordamos todas las alegrías y esto es lo que necesitamos para pasarlo bien, un poco de animación, un poco de buena gente y siempre buena compañía. Y los cinco de negro, dándolo todo. ¡Vamos a estar la caza de la mañana! ¡Nosla, la gente te deja de no ver nada!